Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los 47. Durante la pandemia, más de la cuarta parte de los mexicanos realizaron compras por internet. ¿Qué es lo que más compraron? Comía a domicilio como Uber Eats, ropa y calzado, belleza y cuidado personal, electrónicos, electrodomésticos y consolas y videojuegos. La celebración del 75 aniversario de la NBA trae muchas actividades para los aficionados quienes disfrutan y participan en forma activa en esta importante fecha. La NBA Mexico City Week ofrece la oportunidad de interactuar con los de la NBA. La Ley de Ingresos de 2022 propone que todos los mexicanos mayores de 18 años transmiten obligatoriamente su RFC. Algunos expertos opinan que esto dotaría al servicio de administración tributaria, de una herramienta para seguir la pista a millones de jóvenes que se incorporan en los siguientes años al mundo laboral.